Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar un cuchillo Ruki, de la tienda de Luciana Ravena, Rodan Gun Concepción, que distribuye y vende estos cuchillos y quise hacerle un review porque me parecen bastante interesantes. Es un spin-off de una fábrica de muy buena calidad en China que hace cuchillos con muy buenos materiales a un precio bastante razonable. El cuchillo que ven acá tiene varias cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de seguridad y técnicos. Por ejemplo, la hoja que utiliza, primero el acero que es un 14C28N, un acero Sandvik bastante bueno, que tiene muy buena retención, mucho mejor que el acero por ejemplo, el 420HC, aceros que utilizan la mayoría de sus cuchillos, Gerber, sin embargo, como pueden ver acá, la calidad de este cuchillo es una hoja tanto, está muy por sobre ello, la cacha como les comentaba es de G10, tiene un clip para andar trayendo el cuchillo T-PAT, que es como me gusta a mí traerlo, solamente para andarlo trayendo en bolsillo derecho, así que los que les gusta traerlo en bolsillo izquierdo, pueden buscar otras alternativas, pueden meterse en la página web de Rodan Gang Concepción y mirar los otros cuchillos que tiene, que son bastante simpáticos, la mayoría tiene el mismo tipo de acero, el 14C28N, muy buena retención contra el óxido, mantiene un buen filo, claro, tal vez no un S35N, pero es un cuchillo que vale tres veces menos que un cuchillo como esos, un flipper, bastante liviano, porque los insertos de metal interiores están rebajados, no sé si se alcanza a ver, pero tiene insertos de metal por todo el cuchillo hasta acá atrás, un buen espaciador y lo otro interesante es este cuchillo que además tiene acá un seguro, si lo activan evitan que el frame lock, perdón, el liner lock se cierre, no tiene juego lateral ni para arriba ni para abajo y tiene muy rica acción, vamos a sacar el seguro, vamos a cerrarlo, muy rica acción, lo otro simpático, lo que me gustó es que el mismo tap del flipper evita que el cuchillo se deslice de la mano, en el caso de hacer movimientos hacia adelante, no ando con mi pie de metro, pero el ancho de la hoja debe ser unos tres milímetros y este tipo de hoja tanto está diseñada para perforar bastante bien, son de uso más bien táctico, tienen un pequeño recurvo acá, pero son súper fáciles de afilar porque tienen casi solamente ángulos rectos, por lo tanto no es muy bueno por ejemplo para cocinar, tal vez para picar cosas sí, pero como no tiene curva, no es muy bueno para sacarle descuera el conejo, etcétera, pero sí para otro tipo de aplicaciones, ese es el cuchillo, si quieren saber el modelo es el P138B, como les digo lo pueden encontrar en la página web de Ardangán Concepción, les voy a mostrar la caja en que viene, bueno viene con una etiqueta, una empresa que está haciendo cuchillo desde 1998, empezó a participar hace poco en los Chot Show y en el Blade Show en Estados Unidos, en Las Vegas y lo otro que se me había olvidado mencionar es que no sé si conocen las luces Fenix, yo tengo dos luces frontales Fenix que son excelentes luces, y Fenix es el dueño de Rike, en esta caja viene, este modelo es un modelo más bien táctico, quiero mostrarles cómo viene la caja, viene con un pequeño manual, hay otros cuchillos que las cajas son más choras, en el sentido que tienen un inserto de goma eva, en donde viene el cuchillo, trae sus manuales, las dimensiones y casi la chunte, el grosor de la hoja son 3,5 milímetros, como les comentaba tenía un liner lock que tiene un seguro, pero que lo más interesante de todo especialmente para la gente que les da como mí por ejemplo comprar en el extranjero, es que los precios están bastante competitivos y la garantía de este producto en Chile, si obviamente compran en en Rodan Gang Concepción son 5 años, así que si es que tienen algún defecto de fabricación, no de mal uso, pueden contactarse con Rodan Gang Concepción para hacer valer su garantía, una muy buena alternativa para los amantes de los cuchillos, acá en Chile pueden ver la página web de Rodan Gang, también traen corta plumas, el mismo A014C28N lo utilizan en corta plumas como boker, así que está como a ese nivel, cuanto a cuchillo y corta pluma, como les digo no es un A0S35B, un A0S3B, un A0S90B, un A0S110B, pero para el día a día y por el precio se los recomiendo bastante, es probable que vean un unboxing ya cuando esté en mi casa algún cuchillo, porque que me compre acá en la tienda. Eso es ahora señores, espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.